Hola que tal amigos de decodificadores de vitales novena región hoy les enseñare como agregar y escanear un transponder en el decodificador americavox S2005, ahí esta, como pueden ver dicen no hay canal porque no tenemos ningún canal escaneado entonces nos vamos a menú, a configuración antena ahí arriba entramos, nos pide una contraseña 4x0 y listo como pueden ver el Amazonas esta sin ningún transponder entonces entramos con el botón ok y ahí abajo como pueden ver dice añadir que es el botón rojo del control remoto, este, lo agretamos y nos dice ahí vamos a agregar uno que es muy conocido es el 10, 8, 8, 8, horizontal, bajamos 28, 8, 8 y listo una vez que estamos listos apretamos el botón ok y lo guarda ya, y así pueden agregar todos los transpondedores que ustedes quieran yo voy a agregar solo ese como pueden ver ahí abajo me tiro señal una vez que yo quiero escanear ese transpondedor que agregue me voy aquí abajo y en vez de que diga búsqueda por satélite me voy donde dice buscar tp le doy ok, me da si búsqueda por red, le digo que no y ahí empieza la búsqueda escaneo los canales y ahí ya tengo el UCB junto a otros entonces así ustedes pueden agregar todos los transpondedores que ustedes quieran y escanearlo ahora, si ustedes quieren agregar el transpondedor del CES-4 se van aquí y van abajo, la última opción dice qnewsat22w aprietan ahí, ok, y se dan cuenta que dice sintonizador 2 porque es para el tuner 2 entonces aquí, ese es el antiguo aquí tenemos el nuevo como pueden ver ahí está la señal pero hay otro tp de CES-4 que podemos agregar aprietan el botón rojo es el 12144 horizontal 13870 este tp se ocupa para afinar la señal entonces ahí lo pueden ver tiene 75 de señal bien amigos, eso ha sido todo espero que les haya sido útil para que ustedes puedan agregar el tp al satélite amazonas o bien agregar el tp de búsqueda y afinamiento para el satélite CES-4 muchas gracias por ver el video nos vemos en otro adios 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 adios